Debido a que muchos de ustedes en estos días me han dicho Hey Tech Samurai, ¿por qué no haces un video de APS Legend Boy Donde nos des consejos para nosotros poder subir a Liga Maestro o a Liga Diamante? Ya que tú ya lograste subir a Maestro y eso está un poco complicado jugando solo con Random Por cierto, yo subí a Liga Maestro jugando solo con Random Y en ocasiones jugaba con suscriptores Pero casi todas mis partidas eran jugando con equipos aleatorios y no con amigos míos Y esto lo menciono porque muchos de ustedes me han dicho Hey Tech Samurai, ¿pero cómo haces para jugar con Random? Si los Random solo conocen de hice kills, hice daño, me robaste la kill, soy muy pro o tú eres muy noob Esas palabras solo son las que conocen los Random Los Random no conocen de hey, ayúdame, hey, te apoyo o hey, juguemos en equipo O hey, somos un equipo, no conocen esas palabras, solo conocen las anteriores que yo les dije Y pareciera broma, pero no, no lo es Pero bueno, muchos de ustedes me han dicho que como yo ya subí a la Liga Maestro ¿Por qué no hago un video de cómo subir a la Liga Maestro? Y donde les de algunos consejos o algunos tips o lo que yo hice Así que bueno, me puse a hacer un mini guión y también me puse a pensar algunos consejos que les puedo dar Y algunas estrategias que les puedo dar a ustedes para que ustedes suban de Liga Y no pierdan puntos si juegan con Random o con un equipo normal Otra cosa, y es que este no es el video que yo les prometí hace tiempo Porque yo les dije hace tiempo que iba a hacer un video de cómo subir a Liga Maestro O cómo subir de Liga jugando solo con Random Ese video lo estoy posponiendo un poco y tal vez la otra semana se lo subo Así que bueno, si quieren ver ese video y no se lo quieren perder, suscríbanse y activen la campanita Pero bueno, sin más relleno, comencemos ya, Samus El primer consejo que te puedo dar para subir de Liga y también para mejorar sería este Y es que no campees, en serio Hay muchas personas que se ponen a campear porque creen que con esto van a subir de Liga Y ya van a ser mejores jugadores Dos cosas, primero Te va a costar ganar puntos ya en Liga Diamante Porque en Liga Diamante ya no te dan los mismos puntos que te daban en Liga Platino o en Liga Oro por campear Porque hace tiempo te daban un montón de puntos por campear sin hacer kills y también sin hacer asistencia Ahora no, en Liga Diamante ya no pasa eso Ahora tienes que hacer asistencia y también tienes que hacer kills para poder ganar puntos y para subir de Liga Y si tú campeas, pues bueno, vas a lograr dos cosas Primero, no vas a mejorar Segundo, no vas a ganar tantos puntos Y si quedas de segundo lugar, pues bueno, vas a ganar algunos puntos pero no tantos Otra cosa, y es que no es lo mismo campear en Liga Oro que en Liga Diamante ¿Por qué? Porque los equipos en Liga Diamante ya identifican dónde están los camperos También otra cosa, y es que si te miran campeando van a ir por ti ¿Por qué? Porque muchas veces los camperos no se saben defender También los camperos no saben jugar Así que bueno, te recomiendo eso Si no quieres verte como un jugador nuevo Pues bueno, no campees Porque eso no va a hacer que mejores También va a hacer que entorpezas tus movimientos No vas a poder ni defenderte de un equipo si te cae uno entero Y bueno, si eres un jugador que campea o eso Pues bueno, eres un jugador malo Porque los jugadores buenos no necesitan campear para ganar puntos Así que te doy este consejo Si tú estás en Liga Platino, Oro, Diamante o la que sea No campees amigo Eso nada más está haciendo que empeores y que no mejores ni madres Así que bueno, ese sería el primer consejo Ahora vamos con el segundo Este segundo consejo es un poco diferente y también es dos consejos en uno ¿Por qué? Porque en este consejo te voy a decir algo muy importante Y es que si tú estás en Liga Platino Pues bueno, trata de buscar enfrentamiento cada rato ¿Por qué? Porque eso va a hacer que mejores Si tú estás también en Liga Oro Pues también amigo, lo mismo Trata de buscar enfrentamientos a cada rato Porque con eso vas a ir mejorando un poco tu movilidad También tu puntería Y con esto vas a ganar experiencia para enfrentarte con un equipo tú solo Así que te consejo mucho esto Si tú estás en Platino, Oro o no sé También puede ser Bronce Pues bueno, busques enfrentamiento a cada rato Y trata también de jugar un poco en equipo Pero lo más importante es eso Tratar de mejorar en cada enfrentamiento Y tratar de buscar enfrentamiento a cada rato Porque con eso vas a mejorar un montón Otro consejo que está muy apegado a este Y por eso les dije dos consejos en uno Sería que si tú estás en Liga Diamante Pues bueno, cambies esta estrategia Ya no vayas buscando muchos enfrentamientos Y ahí lo que tienes que hacer más bien es Tratar de jugar en equipo Y otra cosa Y es que si tú estás en Liga Diamante Y no sabes moverte bien Controlar bien la mira No tienes buena puntería O no sabes ni jugar en equipo Pues bueno, ahí sí te recomiendo Que trates de buscar enfrentamientos Aunque pierdas puntos ¿Por qué? Porque de nada te va a servir estar en Liga Diamante Si no puedes ni defenderte amigo Así que bueno, te doy ese consejo Si tú ya te puedes defender Si tú también ya tienes una buena movilidad En un enfrentamiento Y también ya tienes buena puntería Pues bueno amigo Ahí nada más tienes que jugar en equipo Y ya lo otro Ya lo te lo recomiendo mucho ¿Por qué? Porque los jugadores que están en Diamante Pues bueno, ya saben esto Ya saben jugar en equipo También ya saben controlar la mira Ya tienen buena puntería Y muy seguramente tienen tu nivel O uno mayor Así que bueno, esto es lo más importante Si tú estás de Platino para abajo Pues bueno, te recomiendo que vayas Y busques enfrentamiento cada rato Si tú ya estás en Diamante Diamante 1 Diamante 2 Diamante 3 Pues bueno Trata de buscar menos enfrentamientos Y ganar más enfrentamientos Y tratar de mejorar cada vez más Otro consejo que te quiero dar Es que trates de buscar tu leyenda indicada ¿A qué me refiero con tu leyenda indicada? Pues bueno amigos Hay muchos jugadores que prueban a Octane Y no les funciona Y lo siguen utilizando Porque dicen No, es que Octane está roto Y esa es una equivocación Porque si ellos no pueden desempeñarse con Octane Pues bueno, será porque tal vez no pueden manejar sus habilidades O porque tal vez lo mejor para esos jugadores Sería utilizar otra leyenda O también otros jugadores me dicen No te gusta Monade Pero es que para mí Raxody es una mala leyenda Porque la utilizo Y no me gustan sus habilidades Las utilizo mal Esto y lo otro Y es eso amigos Las utilizas primero mal Lo segundo La leyenda no es la indicada para ti Y lo que deberías hacer Es buscar jugar Con casi todas las leyendas de Absol y Moai ¿Para qué? Para que encuentres tu leyenda indicada Porque no es lo mismo Un jugador que tal vez se sienta identificado con Caustic A otro con Raxody Porque Caustic te da unas ventajas Y también tiene unas desventajas Pero los jugadores que saben jugar con Caustic Ya saben más o menos Cómo tratar esas desventajas Y cómo tratar de que no les afecte mucho Y los jugadores que juegan con Raxody Pues bueno Ya saben todas las ventajas que tiene Raxody Y también ya saben todas las desventajas que tiene Raxody Y también ellos ya saben cómo tratar esas desventajas Para que no los afecten en las partidas Así que bueno Te doy este consejo Porque a mí me pasó esto Yo al principio en APS de Ley Moai Elegí a cualquier leyenda Que los jugadores decían que estaba buena O que estaba muy rota De esto y lo otro Pero después me di cuenta de algo Y es que tal vez Esas leyendas Que la gente decía que estaba rota Tal vez no eran indicadas para mí Hasta que después más o menos Supe más o menos Cómo jugar con casi todas las leyendas Y ahora yo ya sé Que si juego con Octane Pues bueno No me va a ir mal Porque ya sé jugar con él Ya más o menos Me siento más identificado Con esa leyenda Porque con esa leyenda Es con la que más he jugado También con Grey Puedo jugar bien También con Fade Y con Raxody Pero yo sé que si utilizo a Caustic Me va a costar mucho ¿Por qué? Porque Caustic es una leyenda Mucho de controlar El mapa Y la zona donde esté Y eso a mí me cuesta un poco Así que yo sé que si elijo a Caustic Pues bueno Tengo que jugar como lo harían con Caustic Y no como lo harían con Octane Que muchos cometen ese error También que cuando eligen a Caustic Pues bueno Se ponen a jugar como lo harían con otra leyenda Y no Jugar con Caustic Es completamente diferente Porque esta leyenda Es para mantener una zona Para cubrir una zona Y para que los enemigos Si entran a esa zona Pues bueno Primero Pierdan Movilidad Segundo Pierdan vida Y tercero Que no tengan tanta visión ¿Por qué? Porque las trampas de Caustic Hacen mucho daño También afectan la visión Y también no pueden moverse Como lo harían normalmente Así que bueno Te recomiendo eso Trata de más o menos Buscar tu leyenda indicada Y con la leyenda que más o menos Te desempeñes Bien Ahora sigamos con otro consejo Otra cosa que pasa mucho En Apex Legends Mobile Es que los jugadores se quejan Cuando les roban una kill Porque dicen No me robaste la kill amigo Con esa kill Iba a ganar 20 puntos más Y no Por una kill No te dan 20 puntos Segundo amigo Si te roban una kill Pues bueno No importa tanto ¿Por qué? Porque te van a dar asistencia Y recuerda que por las asistencias También te van a dar puntos Esto muchas personas Se les olvida O no lo saben Y te quiero decir algo Y es que yo he ganado partidas Con una kill Más de 1000 de daño Y con 6 asistencia Y me han dado Arriba de 50 puntos Así que bueno Te recomiendo esto No te enojes cuando te roben kills O bueno Cuando te quiten una kill Y tú crees que Ya casi lo tirabas Y es que cuando un enfrentamiento Tarda mucho Pues bueno Es muy normal Que les llegue una kill party Así que bueno Lo mejor sería Que arriben a los enemigos Lo más antes posible ¿Por qué? Porque así se evitan Que una kill party les caiga Los mande para el lobby Y también así no quedan tan expuestos Ya van a tener mejores escudos Y cuando les caiga esa kill party Pues bueno Ya van a estar un poco mejor equipados Así que te recomiendo esto amigo No te quejes Cuando te roban una kill Y bueno Si ya te van robando muchas kills Y dices Ey la siguiente déjamela Para yo hacer algunos puntos Pero no te pongas así como Ey me robaste una kill Ya casi lo tiraba No porque se escucha bien feo Pero bueno Sigamos al siguiente consejo Este otro consejo Sería un poco diferente A los que te he dado ¿Por qué? Porque en este consejo Te voy a aconsejar algo Y es que si dos equipos Se están enfrentando Y tú los escuchas Pues bueno Primero avísales a tus compañeros Que dos equipos Se están enfrentando ¿Para qué? Para que tus compañeros También te apoyen En ese enfrentamiento Y derriben a las dos escuadras O bueno Si una escuadra tira a la otra O bueno Ahí ustedes tres Le pueden caer a esta escuadra Que ya más o menos Está afectada Por los daños De la anterior escuadra Pero lo que se equivoca Muchos jugadores Acá es como A dos escuadras Se están enfrentando Voy a caerle yo Y solo un jugador De un equipo se va Lo mandan para el lobby Y los otros jugadores Se quedan como A la madre Este jugador random Se fue Se enfrentó a esas dos escuadras Y valió madre Ni nos dijo ni nada Y esto es muy frecuente ¿Qué pasa? Que cuando uno escucha A dos escuadras Pues bueno Uno se va Porque uno dice Ah bueno Se están enfrentando ellos Y tal vez a mí no me ven Pero ¿Qué pasa? Y es que muchas veces Esas dos escuadras Que se están enfrentando Se unen para tirar La tercera escuadra Que llega de la nada Así que bueno Te recomiendo eso Si escuchas a dos escuadras Que se están enfrentando A avisar a tus compañeros Otra cosa Y es que si miras Que una escuadra Acaba de tirar a otra Pues bueno Prepara la granada Puedes tirar una electroestrella Y con eso le puedes hacer Mucho año Para no irte una Si miras que a tus compañeros Se están tardando Pues bueno Les puedes tirar granadas Pero no te vayas Tú solo contra un equipo entero Porque te pueden mandar Para el lobby Y también no sabes Si esa escuadra es buena O son Predator Con qué liga están O si son Tauts globales O cosas así Y también por último Estaría otro consejo Y es que trata de tener Una buena comunicación Con tus compañeros En serio Si quieres ganar Los enfrentamientos Pues bueno Lo más importante En una escuadra Es tener buena comunicación Comunicarse bien Si miras a un equipo Avisalo a tus compañeros Si miras a un enemigo Avisalo a tus compañeros Si te estás quedando Sin munición Avisalo a tus compañeros Si uno de tus compañeros Miras que se quedó Sin botiquines Si tú miras Que tienes algunos botiquines Pues bueno Tú le das algunos botiquines O algunas baterías Trata de ayudar a tus compañeros Si acabas de revir A tus compañeros Dale alguna arma tuya Y también ayudalos Con algunas cosas Que ellos se puedan cubrir O granadas O curas O botiquines O cosas que le sirvan a ellos Pero bueno Este sería el último consejo Y sería ese Trata de tener Una buena comunicación Con tus compañeros Y trata de apoyarlos En lo que sea Para que estén bien equipados Y para que puedan apoyarte En un enfrentamiento del futuro Pero bueno amigos Este sería el último consejo Samu Si quieren ver otro video En el futuro de este estilo Pues bueno Denle like y suscríbanse Mi nombre es Serieta Que estamos ahí Adiós ¡Suscríbete!